Bueno, vamos a llevar a cabo el tradicional Día del Ganadero que hacemos aquí en nuestra organización. Ya son seis años ininterrumpidos. Nosotros, incluso antes de que el Presidente de la República decretara el día 6 de marzo como el Día del Ganadero a nivel nacional, y el reciente designación que hizo por parte del Congreso del Estado, que también lo celebramos y lo avalamos mucho, y qué bueno que estén en su mente, que existen los ganaderos, y que se interesen por nosotros, por festejar nuestro día. Nosotros tenemos seis años ya llevando a cabo este tradicional día, en el cual lo hacemos del ganadero, Día del Ganadero. Ese día el ganadero tiene muchísimos beneficios. El ganadero, para ese día, se le plantean tres conferencias magistrales aquí en el auditorio. Hay temas de algunos talleres en las instalaciones allá atrás. Hay temas de ofertas. Hay ofertas del 20% sobre el valor, mínimo 20% sobre el valor que hay en la farmacia veterinaria. Y también, bueno, celebramos con una invitación a comer. Hay ese día rifas, hay regalos, sorteos de los patrocinadores. Algunos ganaderos que tienen mucho cariño a lo que estamos haciendo han donado a algunos animales y se van a rifar, se van a sortear ahí a los ganaderos. Es el día del ganadero, es el día que nosotros como organización planteamos y replanteamos la convivencia, el agasajo para ellos, pero sobre todo a lo que le hemos apostado durante muchísimo tiempo, la capacitación. Ante falta de recursos nos hemos dedicado a buscar capacitación. No podemos dar otras cosas más que eso. Y le hemos apostado y nos ha ido bien. La prueba está creo que muy clara en el tema de que tenemos una extraordinaria genética en el estado de Veracruz, en la zona centro del estado de Veracruz. Apretamos muchísimo con el tema de sanidad y sobre todo ahora con los nuevos requerimientos que hay por parte de la autoridad y de los mercados internacionales de la trazabilidad. Estamos seguros de que este evento va a ser todo un éxito porque los conferencistas son de máximo, son muy dotados de conocimientos en los temas, un gran nivel. Y desde luego que esto no lo pudiéramos hacer nosotros, no tuviéramos el apoyo de nuestro organismo máximo superior, que es la Confederación Nacional Ganadera y la Universidad Veracruzana por Conducto de la Facultad de Veterinaria. Ellos están organizando con sus ponentes, con toda la información que ellos tienen, la capacitación que ellos tienen, están informando, están organizando las ponencias. Entonces vamos a esperar que ese día nos rebasen los 1.200 ganaderos que vinieron el año pasado y van a ser aquí recibidos, que es la casa de los ganaderos organizados de Veracruz.